¿Cuáles son las tareas que tendrán el PRI? Se aspiraban, no se movían, ya quedaba atrás. Hoy todos los que buscan alguna posición política, no me refiero únicamente a la gubernatura, con su trabajo van generando su mejor carta de presentación. La militancia del partido, la propia ciudadanía reconoce y premia a quienes en sus distintas posiciones que tienen actualmente van haciendo un buen trabajo y ese trabajo es el que los va colocando en el ánimo de la militancia, en el ánimo de la gente, en el ánimo del propio partido para determinar quiénes serán sus representantes, mujeres, hombres o jóvenes en los institutos de cargos políticos que les toque. Muy bien.